Música Estamos recorriendo con vecinos y turistas el circuito artesano para hacer conocer tu Pungato de una manera auténtica por medio de la experiencia de vida y las obras de nuestros queridos vecinos Soy Mónica, artesana de Tupungato estoy muy agradecida por la visita que he tenido hoy en mi casa, en mi taller para dar a conocer lo que nosotros realizamos junto a mi marido Música 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 Música